Bueno, y justamente para hablar de esta enfermedad nos acompaña la doctora Viridiana López, especialista en gastroenterología y hepatología clínica del Hospital Ángeles. Y bueno, Viridiana, gracias por estar aquí con nosotros y principalmente saber cuántos tipos de hepatitis se reportan actualmente. Bueno, hay diferentes tipos de hepatitis, partiendo de que entendamos como este término a la inflamación general que puede sufrir el hígado por diferentes causas. Sin embargo, en especial el día de hoy se conmemora particularmente tomando en cuenta las hepatitis virales y actualmente se reportan capaces de infectar al ser humano cinco tipos de virus, que son el A, B, C, D y E. Ahora, ¿cuál es la repercusión de la hepatitis a nivel mundial? Pues bueno, la repercusión radica en que la principal causa a la fecha prácticamente el 57% de los casos de cirrosis hepática tienen que ver con las infecciones que evolucionan hacia cronicidad. Que son el virus B y el virus C. Y por otro lado también están relacionados con altas tasas de mortalidad asociada principalmente a la misma cirrosis y a enfermedades como cáncer primario de hígado. Y la forma de transmisión de los diferentes tipos de hepatitis, ¿cómo es de las más comunes? Pues en general podemos decir que a nivel mundial la repercusión, sobre todo por la cronicidad, son virus B y virus C. Sin embargo, pues bueno, depende de cada tipo de virus cómo se transmite. Generalmente los virus A y el virus E van a tener una transmisión asociada a contaminación en alimentos y agua principalmente. Es lo que estamos platicando, la alimentación, lo importante que es en este momento. Y con qué tratamiento se cuenta para el manejo de la hepatitis, ¿se puede curar? Sí, la hepatitis es curable. Hay casos que pueden llevar complicaciones desde manera inicial. Pero hablando de las enfermedades crónicas, en donde se debe de poner la principal atención es en que son prevenibles. Y eventualmente para la hepatitis B y C hay tratamientos que incluso pueden llegar a condicionar la curación de la enfermedad. Y las complicaciones asociadas a la hepatitis, ¿cuáles serían? Cirrosis principalmente, sobre todo a B y C y de igual manera la incidencia de cáncer primario de hígado, que se conoce como hepatocarcinoma. Ok, y dejar bien claro la alimentación, cuidar en este momento también con estas olas de calor espantosas, que los alimentos pueden también estar contaminados y afectarnos. Exactamente, entonces pues hay que buscar la mejor condición de los alimentos, verificar la situación de sanidad, porque principalmente en estas regiones, Latinoamérica, donde hay un problema real en este sentido, es en donde se tienen tasas más altas de hepatitis A y hepatitis E principalmente. Muchas gracias, Viridiana, por esta información. Nosotros continuamos.